Me gusta mi novia, si, 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 me gusta mi novia Ella es guapa, ella es guapa Y tiene un cuerpazo que me encanta Al verla se me va la pelota, se me va la pelota Porque es un montón de sexy, de sexy Ella es un montón de sexy Y me gusta verla Ella es tan buena Que me paso todo el día Encantado Estoy encantado De estar con ella Y esta canción se llama Quiero ir a París A ver mi novia Quiero ir a París A ver mi novia Quiero ir a París Para ver mi novia Quiero ir a París Quiero ir a París Para ver mi novia Esta mujer me encanta Y algunas veces Me deja frito Me deja frito Ella es un montón de guapa Y me ha enamorado Yo, yo, yo Me gusta estar con ella Y pensar en cosas Que te ponen feliz Si, si, si Ella es tan guapa Que se me va la pelota Se me va la pelota Se me va la pelota Suenio con ella Porque me gusta Y me pone feliz Si, si, si Ella es magnífica Y me encanta un montón Me gusta su carácter de ser Y quiero verla Y esta canción se llama Quiero ir a París A ver mi novia Quiero ir a París A ver mi novia Si, si, si Quiero ir a París A ver mi novia A ver mi novia Quiero ir a París Pa' ver mi novia Me imagino Un montón de casas Para hacer con ella Si, 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 si Ella es tan guapa Que me deja caliente Me deja caliente Me gusta un montón Su cuerpazo Su cuerpazo Porque tiene un cuerpazo Y me gusta un montón Si, 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 si Si, si, si Me gusta un montón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.